¿Qué es el caiso de Cuauquídez? Aquí me tenéis, viendo las fotos de algunos de nuestros mejores momentos. Retornar a estos instantes compartidos me reconforta y aún más sabiendo que más temprano que tarde volveremos a retomar estos encuentros. El tiempo de confinamiento y de recogimiento al que nos ha sometido el COVID nos ha separado en el espacio pero no nos ha distanciado. Sabemos que estáis ahí, sabemos que seguís ahí y esperamos que vosotros y vosotras también nos sigáis sintiendo cercanos. Sabed que seguimos siendo un gran grupo verde y que seguimos trabajando día a día porque todavía queda mucho por hacer para ir por el bienestar de todas y de nuestro medio ambiente. Ahora más que nunca tenemos la oportunidad de reorientar nuestras vidas hacia modelos sociales y económicos que sean más justos, más sostenibles, más solidarios y más resilientes. Sí, la pandemia ha dejado mucho sufrimiento, pero también la convicción de que la recuperación post-COVID nos brinda nuevas y motivadoras posibilidades. Este es nuestro momento en Coquídez. No podemos desaprovechar esta ocasión. Vamos a trabajar para ser capaces de influir en los gobiernos para que emprendan definitivamente el cambio de rumbo que necesita nuestro mundo. Teníamos muchas ganas de compartir nuestro renovado entusiasmo contigo y lo hemos volcado en este vídeo. De paso, te invitamos a continuar juntas esta travesía verde porque el día en que nuestros sueños se hagan realidad está muy cerca. Un abrazo y hasta dentro de nada.